muy buenas chavales sean bienvenidos a un nuevo capítulo de survivalcraft 2 estamos aquí en el capítulo número 6 chicos y bueno para adelantarles algo tenemos un zoológico en casa chicos así bueno nos vemos bueno chicos estamos acá en el en el mundo y andan hombres lobos ahí afuera chicos y no creo que sea buena idea chicos y para lo mejor tenemos una ventanita ahí que van a entrar estos hombres lobos chicos y no es nada bueno chicos que estén los hombres lobos ahí así que vamos a tener que esperar un poco chicos porque en el capítulo anterior cometimos un error que fue que no tapamos ahí esa zona y estamos completamente sin vida chicos espero que este hombre lobo chicos no suba para acá arriba porque si sube para acá arriba chicos estamos estamos jodidos eh estamos complicaditos y este hombre lobo llega a subir acá eh pero bueno chicos ostia madre mía madre mía madre mía madre mía tío madre mía hombre que si llegamos a caer la flipamos eh uuuy en serio no me jodas que hay una pantera hombres lobos osos llenas ah bueno chicos tenemos una especie de zoológico acá en la casa chicos pero por qué no se atacan entre sí ah no porque la pantera está de este lado maldita sea tío maldita sea tío maldita sea tío maldita sea si pudiera abrir esa puerta pero por qué la pantera no ataca al hombre lobo tío maldita pantera ataca al hombre lobo tío qué esperas pantera pantera cabrona vale 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 arrancamos con problemas chicos arrancamos con problemas porque nuestro querido walter le arrancó la jaqueca en el refrio no sé qué onda que le pasó pero 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 falta que te mueras walter eh no te vayas a morir walter no te vayas a morir walter espero que no me vayas a morir walter espero que no me vayas a morir uuuy ahora tenemos un león chicos también ostia me va a caer me va a caer uy 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 a ver si tengo algo chicos en el inventario tengo antorchas y ya estoy antorcha más voy a ponerlo acá ay si esto mas o menos me da un poquito de furito yo me voy a caer acá en el medio chicos ahí esto parece un ritual chicos pero pero bueno me voy a caer acá en el medio a ver si no esto me esta como que onda me esta con me estoy congelando chicos me estoy congelando no pero en serio me estoy congelando chicos no 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 solución inmediata, solución inmediata solución inmediata, vamos, otra ahí, otra ahí otra ahí, yo me quedo acá, por acá, por acá por acá, por acá, uff uy, uy chicos estamos en un pequeño problema vale, vale, yo me encierro uy, no, no me sirve nada, ah, bien, 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 chicos esto parece que me me saca de frío, a ver si puedo dormir dime que sí, dime que sí, dime que sí, no, no, no uy, no, que no, voy a meter uff estamos en un problema, estamos en un problema vale, vale, vale y comida, vale, vamos a tener que comer comete comete también vale vale estamos con frío uy, no, 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 no uy, uy me metí uy, uy, chicos estamos en un pequeño problemita que no es muy, no es muy, no es muy, no es nada ya uy, 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 uy no te vayas a morir, Walder no te vayas a morir vale, vale vale, calma, calma, piensa pero hombre calmaos calmaos, calmaos, calmaos pensaremos pensaremos vamos a contar, un besito ah, vale, vale, bueno pensaremos no, genial genial, genial, no quiere dormir con el Walder esto es un problemita es un problemita vale, como estamos, no, abrirte vale, sigue de noche uy, vale, sigue de noche uff, vale y estamos en un problemita así que Walder tendrás que quedarte aquí apañado tratando de sobrevivir a la noche con tu gripe, ya me engripe chicos, ya me engripe y esto no es nada bueno chicos hay relámpagos, ostia hombre, hay relámpagos chicos y de tu un poco ahí afuera yo me he quedado por aca nuestro querido amigo no, ha sido meid guérdme, pero guérdmete hombre joder vale 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 pues tenemos que quedarnos tenemos que quedarnos aca chicos ya que nos hemos arrancado super épico el capitulo chicos pero bueno ahora si salimos literalmente morimos chicos no tenemos escapatorias porque estamos con gripe si pueden ver la vida que esta ahi con un cuarto de corazon creo que tenemos de vida y si salimos morimos o congelados o si nos tiramos por aca morimos por los bichos que estan ahí abajo que nos quieren matar asi que no what ostia tio me habia pegado un susto chicos no les puedo mentir me habia pegado un susto porque crei que el hombre lobo habia habia subido para arriba del techo y digo bueno ahi si estamos en el horno chicos pero no parece que se quedo allá chicos tranquilicamente asi que pero que onda que no no amanece mas no f*** que le pasa aca vale vale si duermete hombre si duermete hombre pero que no mas no no duerme tio no no duerme tio no duerme no duerme asi que bueno chicos vamos a esperar vale se esta durmiendo el hombre osea yo lo mando a dormir y no duerme pero se esta durmiendo parado si eres un tonto que te pasa hombre vale eso es bueno eso es bueno chicos pero no tengo hecho nada vale vale rompete pero hombre en serio rompete 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 por favor bien chicos esta amaneciendo y miren que que bonito amanecer es la verdad que es re hermoso amanecer arriba de tu casa encerrado por un par de bloques es hermoso chicos porque? porque nuestra casa esta hecha de un zoológico pero hombre basta y y wow pero por por que nos atacan entre si? piensa ya si pero hombre walter recargamos esta cosa pero por que nos atacan ataquense entre si hombre car... l walter walter vale pensemos pero se esta durmiendo walter walter Se esta durmiendo Walter chicos Duerme Duerme Va a dormir Ay no chicos Va a dormir y se va a hacer de noche Ay no Vale Pero seguimos con la gripe Vale Pero miren La cantidad de bichos que tenemos ahí chicos No se porque tenemos tantos bichos acá Parece como que Se juntan ahí, se reúnen En el medio del bosque y dicen bueno vamos para Pues yo me estoy muy Tengo mucho frio Pero no entiendo porque No se descongelan Vale Y ahora pensemos Vale Pensemos como llegar A Uy 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 Vale Se va a intentar Tener que abrir esta puerta Que no creo que pueda Ay no Dios Vale Pensemos Pongo en un vidrio Si vale Otro acá Vamos a intentar poner otro ahí Otro ahí Otro ahí Otro ahí Y otro ahí Vale bien No te caigas Walter No te caigas Walter Vale Así que Por ahí no pueden salir Ustio Que por acá no suben Porque no quieren eh Vale Yo le voy a trancar ahí Más o menos Vale 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 Por mientras que Y yo que hago eh Ay no 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 me jodas No me jodas Hay un oso ahí en serio Pero Joder 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 Y como seguimos de acá Vale Porque no apuntará Vale Vale Toma Esto era acá Vale 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 Piensa Walter Piensa Por aquí fuera Un manicuro ¿No? Porque No, no Ust Vale 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 Y que chicos Estamos En un problema Complicadito eh Vale Por las dudas chicos Voy a Descargar esto Para acá Quedan Que caído AHHHH CORRE O Dios Madre mía O Dios Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Rompe, 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 gracias Oh dios, que incomodo chicos, que incomodo que estar Pero, pero, genial Pero dios, mio dios, vale Vale, por acá Duérmete Vale Supuestamente chicos, durmiendo tres veces, te quitas la gripe O casi todas las enfermedades Así que bueno chicos, vamos a ver Pero que mal le hemos arrancado el capitulo chicos Que mal que hemos arrancado, por dios Vale 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 Dormimos de vuelta chicos, dormimos de vuelta A ver que onda Esperemos que ya nos saquemos de esta gripe chicos, porque la verdad que esta gripe es... What? Mira lo que tengo Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Vale, no veo nada No estoy viendo nada No estoy viendo nada chicos Vale, bien Vale Ahora Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Así que What? Ay! No, no, no No, no, no No, no, no Malete, malete, malete Vale, chicos Toma, de acá El tema de descargar esto, chicos, es un poco raro No Vale, chicos Ahora yo lo que necesito es cazar un pájaro, chicos, porque si no voy a morir de hambre Y es que hemos arrancado el capítulo Así que, chicos Hemos arrancado El capítulo a punto de morir Y nada, bueno Es un malito pájaro Pajaros Pajaritos Pajaritos Pajaros Pajaritos Corre, corre Necesito un pájaro, chicos Pero yo creo que vi Ay, no, 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 no En serio, tío, en serio Vale Vamos A los cultivos, chicos Vamos a sacar calabazas Porque estamos... Uy, estamos... Vamos Vamos, Walter, vamos Vamos What? Vale Cómete Cómete Vale Ostia, pero que dices Uy, 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 uy Vale Al menos tenemos... Comido, más o menos Un pájaro, un pájaro Un pájaro Pajaro Vale, vale, vale Pensemos, pensemos Chicos, pensemos Vale Voy a matar a estos bichos, chicos Vale Por ahí Por ahí Uff Vale, tranquilos 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 Tranquilos, chicos Hace el nombre Por acá Vale Vamos a hacer un puentecito, chicos Por acá Vale Tranquilitos Tranquilitos Que está Todo Ostia Y más, si está todo bajo control Y casi quedamos Así que Vale Esto para acá también Vale Todo bajo control Vale, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos por esto Vale, genial Vale Y... Vale, y... Uff Vale, chicos Tengo miedo, chicos De... Atacar Al toro Por... Porque... Con la vida que estamos, chicos Vale Acá hay una trampita No No Ah Uff Uff Ostia, chicos Que bien, chicos Esto nos viene Genial Porque... Parece que hay pinchos ahí O no De última Hacemos un par de pinchos Y... Tenemos De... A ver Es que voy a meter a ver con el calabazo, chicos Vale Vale Genial 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 Ehm... Ahora... No, es que no, no, no puedo tampoco Genial, chicos Vale Voy a intentar Hacer un puentecito por acá, chicos Se me quita pichaje que me mira como... Que la rara Espero que no me ataque Voy por aquí Voy por aquí No, ahí, ahí Ahí Genial Uff Vale, vale Genial, genial Vámonos Vale Seguramente me va a atacar esta bicha Y... Vale, chicos Ahora lo que me preocupa Es que ahí adentro tengo un pequeño problema Y... Tengo... A ver... Espérate, 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 espérate A ver si funciona esto, chicos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y... Por acá Y... Por acá Wow, 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 no se acer, no se acer El sitio se me da piedra ¿Van a comer o no? Sí, comen, pero... Vale Ahí sí No, es que... ¿Por qué nos atacan en...? Es que... ¿Por qué nos atacan entre ellos? Bueno Vale, 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 vale Vale Es que no sé, chicos, por qué nos atacan entre ellos Pero... Bueno Bueno, necesito que se mete pajaro, pajaro Vale Hemos fallado, chicos Bueno Ahí, 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 uno Pajaro, pajaro, pajaro No, hombre Estamos cerrando todos los tiros, eh Vale Vale, pensemos Oye, maldito... Hay un fucking oso Ahí De hecho, hay dos osos en... Oh, no, no, no Es que esto es increíble, chicos Es importante, pero... Uhhh Bien, tío Al fin, al fin Le hemos dado Maldito pato Maldito pato, tío Bien, tenemos carne por acá Lo que tengo planeado, chicos Porque... Los bichos me han copado mi casa Pero así en plan de... Y aún no sé por dónde entraron, chicos Yo creo que se respawnearon ahí adentro Es que ahora sí, chicos Tenemos un poquito de suerte que le estamos dando a estos patos Así que bueno, chicos Vale Y ahora seguramente va a venir el oso Y me va a atacar Y me va a bajar ahí... Oh, no, no, no Uhhh, maldito perro Sal de acá, sal de acá No, 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 no Vale Ahí tenemos uno Ahí tenemos uno Cate, cate, cate Vale, bien Vale, estamos En cacería de patos, chicos A ver, hombre Gracias ¿Qué es eso? Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Un jabalí Por poquito, eh Uhhhh Fogí un tiro, tío ¿Qué debemos...? Uy, no Fogí un pantera Una pantera y me va Nooo ¿Qué dices? Es que yo había matado al pato, tío Vale, vale ¡Vale, vale! ¡Genial! ¡Genial, chicos! Se están peleando entre ellos, creo A ver... ¡Sí! ¡Hostia! No, no te la pelean... Ah, no, ya... Ven, trago, chicos Espero que no funcione Espero que sí, chicos Vale, bien Voy a agarrar un coseto Y... ¿Cómo voy a poder traer uno? No, bueno... No quiero traerlo todo, chicos Espérense, espérense, espérense ¿Pero por qué no se pelean, maldita sea? ¿Pero qué dices? ¡Joder! ¡Ust! ¡No, no, no! ¡Hostia, tío! Uy, 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 uy Estamos en un problema, chicos Estamos en un problemita que estamos rodeados Por acá creo que hay un... Sí, hay dos osos ¡Oh, no, tío! Es increíble, chicos Es que no sé qué hacer, chicos No sé qué hacer Porque... Es que me han ocupado mi casa, chicos Tengo todos los materiales ahí Y me han ocupado mi casa, tío Uy, ahora no tengo un poquito Un mochete No tengo nada, chicos Y... Me han ocupado mi casa Pero posta, chicos Por lo mejor son varios Hay una pantera, tigre Eh, perdón, tigre no Leones, hienas Es que hay de todo un poco, chicos Vale, venga Hay de todo un poco, chicos Vale, esto para acá Y esto para acá también ¿Qué? ¿Qué? Y ahora que le... Uy, no me jodas No me jodas ¿Y ahora qué le pasó? Tiene... ¿Y ahora qué onda le pasó a Walter, chicos? Es que Walter estaba a punto de morir, chicos ¿What? O sea, supuestamente tiene náuseas Genial, eh Genial, genial Vale, 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 vale Vale, tiene náuseas, chicos Y es que... Creo que literalmente en este capítulo, chicos No vamos a hacer nada Más que simplemente... Sobrevirtu, tío Esto es increíble Es increíble, chicos Vale Lo voy a meter, hombre Uy, no te puedo creer Esto es increíble, chicos No... No puedo creer No puedo creer Vale, 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 vale A ver paaaarara pa pa bip x2 WFF Tamien es un poco asqueroso esto, chicos Así que bueno Supuestamente He durmiendo tres veces recorrida Vale, pero... esta es la segunda vez chicos que vamos a dormir, a ver si nos podemos recuperar de las náuseas porque estamos un poco jodidos chicos, supuestamente ya lo recuperé, genial para que tomo un cerdo, y esta subiendo pero es una... genial what? me dejaba pinche de pinche de pinche de pinche